¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La llenó de zurda! ¡La caprichosa al fondo! ¡Y Comunicaciones lo gana de visita uno por cero! ¡Mair Márquez a llegar con toda la propiedad del caso! Y desde que le pega él a la pelota sabe que tomó el destino correcto, el que él le quiso imprimir porque llenó muy bien la pelota con la cara interna de un botín zurdo bien educado. La pelota va a dar una vueltecita y regresa para incrustarse pegado al poste derecho del guardameta Víctor Ayala que no tiene nada que hacer. Y automáticamente estarás participando en todos los sorteos. Recuerda, regalo al 73-13. La recupera Comunicaciones José Manuel Contreras para Carlos Fernando Figueroa. ¡Está habilitado! ¡Viene Figueroa! A través del canal 429 de DirecTV. Agustín Herrera. Se quita los en el camino. Sigue el team. Deja por derecha. Carlos Fernando Figueroa. ¡Disparo cruzado! El balón para José Manuel Contreras que la pierde. ¡Atención! Que la recupera Alejandro Galindo y el pancho que toca ahora con Peña. Es Israel que toca de vuelta para Galindo. ¡La tira Alejandro! ¡Puede estar en el empate! ¡Tira! ¡Tira! ¡Servicio de banda para el equipo! ¡Tira! ¡Servicio de banda! La tiro libre para el equipo de Antigua. ¡La tiene Valenzuela! Ahí está Juanito que mete servicio arriba. ¡Cabezazo! ¡Que tenga el tubo! ¡Lo estrelló por ese costado el equipo de Antigua! Que a Paricio es el que llega protestando y por eso la amonestación luz de Manita. A ver si podemos corroborar si la amarilla fue para Paricio. Que me queda la sensación de que fue para el número 25 de Comunicaciones. Y acá Roberto Carlos Peña. El dedo. Se fractura el dedo. Se fractura el dedo Roberto Carlos Peña. Se fractura la usación. Pero es dramático lo que estamos viendo. Libre para el equipo de Antigua. 22 de juego. Y lo tiene que hacer volver a su posición. Viene el Tincola a jugar. ¡Atención! No sale a buscar en la marcación para que venga ahora el Moyo que engancha dentro del área. Sigue el Moyo. ¡Puede ser un golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Álvaro! ¡Gol de Comunicaciones! ¡Gol de Minuto 24 de Juego! ¡Gol de Minuto 24 de Juego 25 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 de J gesticulación mucho mejor, el amague corporal de parte de Contreras y luego como en un palmo de terreno de juego se acomoda la pelota, elimina la marca y le permite tener la facilidad de definir y vencer con un bombazo al guardameta Víctor Ayala, hace inatajable la jugada. Gracias por ver el video.